¿Dónde vamos hoy? Entonces... Si nos veíamos luego al final muy apurados, pues no deba hacer eso. Pero bueno, venga, vamos a ver. ¿Cinco horas? ¿Cinco horas? Hombre, depende de las paradas que hagamos. Cuatro horas y media... ¿Sí? ¿Tanto? A ver, pisaron 800 de nivel. ¡Vamos! como picaban el techo a pico a pico a pico a ver mamá que se ha caído cuidado con el escalón la lumbra aquí y no me hay que matar a alguien hay escalón a ver, dale a ver, dale la cocina echa un poco de luz aquí como un día de hoy para dentro claro, si es que por eso mira, pues se va a cuesta abajo podríamos haber pasado con la bici verdad, te he dicho yo se podía pasar con la bici aquí aquí es, el salón comedor ostia, ya se nota el calor aquí espérate yo creo que ya no bajo más yo creo que ya no voy a bajar más la habitación del servicio la habitación del servicio espérate aquí aquí vas a tomar por culo si, si aquí hay un cuarto aquí te sale uno te tira uno te enteras esto es como un silo esto es como un silo no 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 ¡Gracias! 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 Venga, vengan ¿Quién subo el primero? ¿Qué? ¿Quién subo? ¿Quién subo? Una pequeña subida Qué bonito paseo me tendría que haber traído los bastones me han faltado los bastones pero ¿no has montado ya o qué? claro, si es que hay más perros que la uña me jodas hostia, esto es como el de Guadilla vamos chavales, ahí vamos 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 pero idos por un lado si es que vais todos para el mismo lado idos por aquí por ejemplo venga, comer ahí, coño comer que no se diga aquí venga, mover el bigote nunca mejor dicho, mover el bigote Miguel, mover el bigote miralo, parece que es de aquí del pueblo de toda la vida sentado del banco el señor Rupi vamos Rupi esto está ideal así a solecito aquí media horita larga después de las subiditas que nos hemos apretado después de las subiditas que nos hemos apretado y las que nos quedan y las que nos quedan, todavía quedan eh hasta que llevan a Valdemorillo a Valdemorillo y ya está y ya está y con el perfil yo me la descargué pero esta de Google Earth que no me salía el perfil no me salía el papel lo aguanta vamos, aquí estamos reponiendo fuerzas no, ¿sabe lo que pasa? nos queda todavía unas cuantas subiditas entonces, ¿qué pasa? cuando la subes, al principio, ya no sé porqué no ponen el perfil no lo ponen si, eso no lo ponen si, eso no lo ponen pero luego al cabo de... yo te meto lo de media hora que al fin mira, la mano ostia, que rico higuito es encontrar yo te tengo la bolsa de trazo un tiro de la remota Ay, ay, ¿ves? Claro, lo suyo ¿Lo suyo es eso? Lo suyo se echa hasta el hombro Ni quieres que te moja los pies Tú vete a la bici Ya ha sido mejor pasar por encima Que ya te lo he dicho yo Que cámara más chula, respiratoria y todo Vamos, que se me gasta la batería ¡Pensame por la tarde de abajo! ¡Pensame por la tarde de abajo! ¡Vamos ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!